El dos. ¿Cómo se canta en esto? El dos. El tres. El tres. ¿Qué tal? Te, ya, te, ya. Te, ya, te, ya, te. Te, ya, te, ya, te. Te, ya, te, ya, te, ya, te. Te, ya, te, ya, te, ya. Ya. Entonces, más lentísimo. Te, ya, te, ya, te, ya. 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 Te, ya, te, ya, te. Te, ya, te, ya, te. Te, ya, te, ya, te. No, es que sí. Te, ya, te, ya, te, ya. Te, ya, te, ya. Te, ya, te, ya. ¡El 8 era... ¿No? 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 ¿Pero si lo saben? Hay cuatro ok ¿No? es ¿Eh? 对 ¿ How about? pieno yo es un 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 Gracias.